Decía que esto debe ponernos en alerta a todos, en alerta a todos, porque hoy la dictadura cubana confirmó que tres buques y un submarino de propulsión nuclear de la marina rusa llegarán a la isla la próxima semana. Un comunicado de las Fuerzas Armadas publicado por la Cancillería de Cuba dio cuenta de la visita oficial al puerto de La Habana que se producirá entre el 12 y el 17 de junio de las naves luego de que en la víspera fuentes de Estados Unidos indicaran que monitoreaban de cerca una operación militar de embarcaciones rusas que se acercaba al Caribe. Se trata de la fragata Gorskop, el buque de abastecimiento petrolero Pachín, el remolcador de salvamento Nicolai Chilquer y el submarino nuclear Kazan que tiene la capacidad de trasladar ojivas nucleares. Oiga bien, agregó que la casería cubana, de la dictadura cubana, que la llegada se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación Rusa y que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región. Por favor, volvamos aquí al estudio de AECL. Esto es más que peligroso. Esas tres embarcaciones y el submarino que tiene la capacidad de volverse invisible a cierta distancia bajo el agua, eso es sumamente peligroso. A 90 millas de acá, de la Florida. Y también van a ir, Doña Níquel, a Venezuela. A mí no me extrañaría, y miren en qué momento se los estoy diciendo, a mí no me extrañaría que de repente hagan una escala en Nicaragua también. ¿Por qué? Porque en esta semana se aprobó en la Asamblea Porcina la entrada al país de tropas militares, de varios países, de tropas militares y de naves de varios países, entre ellos de la Federación Rusa. Así que, ya está abierta la puerta, si estás en Cuba, hermano, y ahí, pásate por Nicaragua y te vas para Venezuela. Es altamente peligroso lo que está ocurriendo. De verdad que sí. El senador republicano Marco Rubio reaccionó a estos ejercicios de la siguiente manera, en su cuenta de X. Los ejercicios militares recientemente anunciados por Rusia en el Caribe deberían ser una llamada de atención para la administración Biden. Según se informan, los buques de guerra rusos harán escala en el puerto de Cuba comunista, que sigue controlada por un régimen criminal que el presidente Biden busca apaciguar sin cesar. Como advertí en el Miami Herald hace apenas tres meses, el Caribe y las aguas alrededor de la Florida podrían convertirse en una zona de conflicto, en una crisis futura. Es por eso que debemos de tener la visión clara a la hora de identificar, confrontar y prepararnos para las amenazas en nuestro hemisferio en lugar de apaciguar tímidamente a nuestros adversarios. Perdón. Una parte clave de esta preparación debe incluir la preservación de la infraestructura de seguridad nacional existente incluida de las bases militares. Y como expliqué en marzo, es vital para nuestros intereses de seguridad nacional que podría ser la última línea de defensa para el sur de la Florida en un conflicto. Nuestros adversarios están peligrosamente cerca de nuestras costas y debemos de estar preparados para defender la patria de amenazas militares e híbridas en nuestro hemisferio. Esto es ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué hace esto Rusia? Escuchen al matarife ruso Vladimir Putin justificando movimientos esto después de que Estados Unidos y Alemania aprobaran que el armamento que están enviando a Ucrania también sirva para atacar a Rusia. Veamos lo que dijo Putin alrededor de si ellos hacen esto nosotros podemos hacer lo otro. Así que vamos a meternos en más problemas. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas entonces ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir la respuesta puede ser asimétrica lo pensaremos y además por supuesto tales acciones de manera definitiva ya han alcanzado el mayor grado de degradación pero destruirán completamente las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional y finalmente si vemos que estos países se están viendo arrastrados a una guerra contra nosotros y se trata de su participación directa en la guerra contra la federación de Rusia entonces nos reservamos el derecho de actuar de manera similar esto es un camino hacia problemas muy serios qué les parece qué les parece esto es es altamente peligroso esto podría desencadenar esto podría desencadenar acciones que no están en los cálculos de nadie esta jugada de traer tres naves y un submarino tres naves y un submarino nuclear es una cosa sumamente peligrosa y de nuevo en el itinerario que está anunciado Costa Rica digo Cuba Venezuela no me extraña que en una escala en Nicaragua no me extraña andaba el Chihuín en Rusia un día de estos el tenor frustrado oígame la situación se puede complicar Sandunga B bendiciones a Sandunga saludos familia firmes y dignos espero que mejore la salud de nuestro artista vamos con los me gusta un abrazo y bendiciones gracias Sandunga que todo esté bien también para hoy para tu familia de verdad que sí esto que dijo Putin ustedes lo escucharon tiene que ver con declaraciones que brindó también el presidente Joe Biden hoy que se conmemoró el 80 aniversario del día de del desembarco en Normandía en la segunda guerra mundial ahí Biden instó a las potencias occidentales a mantener el rumbo con Ucrania y no rendirse ante lo que afirmó es la tiranía rusa en una ceremonia conjunta con el presidente de Francia Emmanuel Macron y veteranos estadounidenses en el cementerio estadounidense de Normandía Biden dijo que era simplemente impensable rendirse ante la agresión rusa y prometió no ceder en el apoyo a Ucrania veamos la nota de la voz de América desde Francia el presidente de Estados Unidos Joe Biden llamó al día de como se conoce al desembarco de Normandía un poderoso ejemplo de cómo las alianzas reales hacen más fuertes a las naciones la guerra en Ucrania ensombreció las ceremonias cuando Biden lo dio como un ejemplo moderno de vidas y ciudades sufriendo a causa de esta guerra en Europa Ucrania ha sido invadida por un tirano empeñado en dominar los ucranianos están luchando con un coraje extraordinario sufriendo grandes pérdidas y no han retrocedido el presidente de Francia Emmanuel Macron entregó la legión de honor a 11 veteranos estadounidenses y les agradeció su servicio aquí ya sea un vínculo milenario entre nuestras dos naciones nuestras dos repúblicas que se renuevan y reafirman un vínculo de sangre derramada por la libertad Biden esbozó las directrices para el uso por parte de Ucrania de armas estadounidenses para atacar objetivos dentro de Rusia la autorización de Washington marca un cambio en la política de Biden quien se había negado constantemente a permitir que Ucrania utilizara armas estadounidenses para ataques dentro de Rusia están autorizadas a usarse en las proximidades de la frontera cuando ellos las usan al otro lado de la frontera para atacar objetivos específicos en Ucrania no autorizamos ataques a 320 kilómetros dentro de Rusia no autorizamos ataques en Moscú en el Kremlin el presidente ucraniano Vladimir Zelensky se unió a los líderes mundiales en Francia para conmemorar el día de y buscar más ayuda occidental mientras sus fuerzas luchan para evitar un ataque ruso en el mayor conflicto de Europa desde la segunda guerra mundial Paula Díaz Voz de América Washington es lo que dijo Biden el presidente Macron alrededor del tema de Rusia y Ucrania dice Bossa Nova voy Luis le está dando mucho crédito a Rusia ellos están jodidos yo quisiera igual dice Marta Urbina Putin solo tapa yo quisiera que fuera así que fuera nada más un perro ladrando sin morder pero fíjense bien una fiera acorralada es más peligrosa porque está dispuesta a hacer cualquier cosa en contra de quien la tiene acorralada y este tipo tiene en sus manos armas que pueden destruirnos a todos y esa llegada a Cuba a Cuba de tres barcos y un submarino nuclear no podemos verlo con desdén y decir no no importa no tenemos que verlo creo yo con la seriedad que merece dice César Barberena los Estados Unidos y los países europeos le están poniendo más gasolina al asunto están provocando a un loco y nos están midiendo y nos están midiendo las consecuencias y yo creo que también César hay que ver que Putin quiere quedarse con territorio que no le pertenece la invasión la guerra la inventó él porque se sentía amenazado por la OTAN y todo el invento para invadir y para querer quedarse con territorio que no le pertenece a Rusia pero bueno estar atento esto cambia el panorama pone como decimos los pelos crispados porque se encuentra info no le pertenece